Es muy importante para la Argentina y también para la provincia de San Juan con el sudamericano. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes se están preparando acá y qué edades tienen tus chicas? Bueno, sí, viene un momento muy importante para el club, para las chicas, para todos nosotros. Esto lo venimos preparando desde antes de la pandemia. Las chicas hicieron varias evaluaciones y campus a nivel internacional y de ahí clasificaron, fueron clasificando para estar en esta instancia. Así que hace tres años estamos en preparación con todas las idas y vueltas que nos trajo la pandemia. Pero bueno, ya llega el momento, ya estamos listos. El torneo empieza el 27 de mayo hasta el 12 de junio. Y a lo largo de todos esos días compiten todas las chicas en patinaje artístico. Tenemos tres disciplinas, libre, escuela y danza. Así que de acá del club, del Tulum Patin Club, tenemos 22 patinadoras. En la etapa promocional y cuatro patinadoras que nos representan a nivel internacional. En diferentes disciplinas. También nos representan dos varoncitos que patinan en el club. Y bueno, nada, lo estamos viendo con muchas ansias, esperando a la gente. Viene mucha gente de toda Sudamérica. Así que va a ser un evento muy lindo para disfrutar con la familia y que puedan ir a ver toda la ciudad de San Juan. Es una vidriera importante para el deporte, ¿no? Teniendo en cuenta que no mucha gente se acerca a veces a verlo. Exacto. Por eso digo que es un gran espectáculo, ya que viene gente de toda Sudamérica. Para que las familias se acerquen. Sé que la entrada va a ser muy económica. Para justamente esto, que los papás de todo San Juan puedan ir y ver lo que es este deporte que es hermoso. ¿Ha crecido mucho en el último tiempo el interés? ¿O vos ves que es algo que se ha mantenido? No, ha crecido... Bueno, justamente con la pandemia tuvimos un bajón importante. Pero creo que fue en todos los deportes. Y ya a partir de mediados del año pasado, principio de este año, el interés creció rotundamente. Así que bueno, estamos muy contentos porque acá en el club tenemos 120 patinadores.